Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda. Miren, el otro día que anduve aquí estaba casi vacío de bolsas, pues ahorita que regresé está llenísimo. Bueno, a esto yo le llamo llenísimo, ¿ok? Miren, esta llegó nueva, es del señor Carl y sale a 50 dólares. Es material del que les digo que se siente alonadito. Miren esa correa, tiene el nombrecito en toda la correa, es ajustable. Compartimento aquí, esta me gusta hasta para mí. Compartimento acá, a este otro lado y aquí arriba. Está bonita. Y el Carlito como que no resalta mucho. Así me gustan las cosas a mí medias aburriditas, pero no sé. No está aburridita, está bonita. Sencilla, ¿se podrá decir? No sé qué es la palabra que ando tratando de usar. Como que me la voy a llevar. Miren, ahí está la que les mostré el otro día y esa también, ya la conocemos. Y luego aquí está una Calvin. El material igual que la Coro. Tiene compartimento aquí, en la parte de arriba. Esta nos sale a 50 dólares. Miren esa correa. Qué colores tan divinos. Compartimento que es de lado también. Está de buen, pero buen tamaño. Déjenme agachar. Eso mejor. Ahí está. Muévete. Correa. Qué bonita, ¿verdad? Ah, tienen como la verde que les enseñé el otro día, pero esta tiene colores que le van más a todo. 55 por ella. Misma marca, seca. Oh, Calvin, mis amigas. La correa de esta es así. A ver, precio original de ella. A ver si lo tiene, ¿ok? Nada más para irnos para atrás todas. 138 dólares al piso. Es un mega oferto. No, no van a andar de compras aquí en Ross, mis amigas. Otra de la marca Coral. Igual. Estilo mallita. 50 dólares. La correa es así. Y parece que tiene otra correa. Aparte, oh, se puede usar como cangurerita, ¿verdad? O se cruza sobre el cuerpo. Esta me gusta. Así que es crossbody o se puede usar de la otra manera. Y se le quitan las correas. ¿O no? Oigan, ya me confundí. Esta correa no se le quita, pero esta sí. Tiene un compartimento aquí en la parte trasera, miren. Oigan, esta entre más la miro, más cosas le estoy encontrando. Compartimento ahí, el de arriba y este otro. Sencillita, bien hermosa. El otro día les enseñé una así en negro como acharolado. Doble compartimento. Sale a 55 dólares. La correa es así y es ajustable. Y acá la tienen en este otro color. Miren. Por 55 dólares también. ¿Cuál les gusta más? Creo que las dos. Son colores que son muy combinables con todo. Carl, esta ya la conocemos. Aquí hay otra. De la marca Calvin. Sale a 60 dólares. Correa así. Cierra en la parte de arriba. Qué bonita, ¿verdad? Está diferente. Esta ya la conocemos también. Que dicen todo. Ya lo conocemos aquí, Mayita, contigo. Un sling que se cruza sobre el cuerpo de la marca CK. Miren. 60 dólares por este. Compartimento en la parte de arriba. O se puede usar como mochila. Hermando, metiendo que entre los dos estantes. ¿Les gusta a ustedes usar algo así? Como algo que se cruza sobre el cuerpo. O son más de bolsas. Yo siento que yo soy más de bolsas. Esta de la marca Calvin. 40 dólares por ella. Súper barata. La correa es así. Compartimento aquí. Y otra en la parte trasera. Precio original de 118 dólares. Miren. Esta hermosura. Con tanto color. 70 dólares por ella. Alguien la abrió ya aquí. Un compartimento en la parte de adentro. Y la cadena hasta arriba es así. Ahí termina. Está bien bonita. ¿Verdad? Precio original. 248 dólares. Mis amigas. Me encanta. Aquí está otra. También de la misma marca. Pero miren el material este. Igual tiene la correa esta para hacerse crossbody o esta para cambrerita. Me imagino que va a ser del mismo precio que la otra. 50 dólares. Así es el material. Déjenlos hacer por bien. Qué bolsas tan diferentes la verdad. Me encanta que de repente está llegando todo lo del señor Carlito. Como que se van. No las traen por un tiempo y luego regresan. Este es así. La correa muy colorida. Y sale a 40 dólares. Está súper pero súper barata. Aquí está la Kate Spade que me sigue encantando. Desde el otro día. Como les digo. Ya ven. Yo soy más de negro. 140 dólares. Está bellísima. Miren eso. Bien hermosa. Bueno. Si a la siguiente vengo y la tienen ahí todavía. Quiere decir que es para mí. 90 dólares por esta Michael Kors pequeñita. Tiene su correa para hacerse crossbody. Pero está súper súper pequeñita. Miren. Es para cualquier cosita que quiera cargar o no. Y todas estas son de la marca Michael Kors. Que ya las conocemos. Esta está bonita. De la marca Michael Kors. 100 dolaritos. Cierra con un pasador ahí. Y es así. Bien pero bien preciosa ella. Las mochilas estas ya se las mostré. El otro día. Salen a 110 dólares. Son tamaño escolar súper grandes. Ok. Andamos en la sección de 1X. 2X y 3X. Miren. Les quiero mostrar algunas blusitas. Esta está hermosa. De 16 dólares. No es ropa de marca. Pero si sale muy pero muy buena. 13 dólares por esta. Miren qué bonita. La manguita es así. Aquí tenemos otra. De 11 dólares. La marca es Beldini. No sé si alcanzan a mirar que tiene como brillito. Rafaela. 13 dólares por ella. Una chamarrita de 25 dólares. Y esta se mira como que está media deslavadita. Pero es una blusita como para andar en casita. 7 dólares solamente. Esta dice Queen con brillitos. O sea reina. Y sale a 7 dólares. Este color me encanta. 12. Manguita larga. O más bien 3 cuartos de manguita. Otra. En 9 dólares. El día de hoy como que no encontré mucha marca. Aquí. Tamaño 2X. Encontré una Tommy. De 15 dólares. Súper barata. Precio original de ella era de 50 dólares. Tiene sus letritas con doradito al hombro. Esta está bonita. En el mismo tamaño por 10 dólares. Y Barbie anda donde quiera. En 2X. Esta que tiene brillitos en las letras. Y sale a 18 dólares. Tela súper suavecita. Seca en 3X. Esta sale a 13 dólares. Súper baratísima la ropa. Y parece que también tiene la 3X. De la marca Tommy. En la sección de 1X. Que vienen siendo las playeritas o blusitas. Para hacer ejercicio. Lo que es Active. Están estas 7 dólares. Una Under Armour. De 10 dólares. Tienen estos. Marca Champion. 7 dólares. Todo esto es 1X. Miren una Crop Top Nike. En 13 dólares. Mismo tamaño. Champion. Sudaderita. Con sierra al frente. 15 dólares por esta. Un Aero. De 7. Aquí está este. Nike. Sale a 13 dólares. Y a ver. Y aquí entramos al tamaño 2X. Tienen más como repetición. De todo lo que les enseñé. Pero tienen la Nike así. En blanco. Por 10 dólares también. Crop Top. Ya saben. Cortita. Para que se les vea la pancita. Ay. Yo no de Hello Kitty. Pero este es a 2X. Sí. Parece que es 2X. Pero es de señorita. Por la etiqueta verde. Nos damos cuenta. Está bien bonito. Y otro. De 13 dólares. De la marca Nike. Qué bonito todo. Y en 3X tienen poquito. Pero es más como repetición. Aquí la tienen así. Miren. Aquí la tienen en negro. Esta nos sale a 10 dólares. Vamos a mirar brasieres. Miren. Aquí tienen un paquete. De 14 dólares. De la marca Jessica Simpson. Estos son así de la parte trasera. Como que está amplio. O ancha la parte que le cubre a uno el gordito. Están bien bonitos. Este es de la marca Tommy Hilfiger. De 13 dólares. 34 C. Y el precio original de ellos es de 38 dólares. En navy blue. Está todo mal colgado. Pero pues bueno. Aunque sea lo miramos. Prima Valentina en 38 C. 12 dólares por un paquete de dos. Igual estos tienen amplio aquí en esta sección. Marca Bolly. El color me encanta. 8 dólares por este. Y así es de la parte trasera. Un paquete de Tommy's. Por 25 dólares. Nada más que estos sí son súper delgaditos de aquí. Miren. Así son de la parte trasera. Un paquete de Calvin. En 30 dólares. Y así son de la parte trasera. Me gustan los otros. No sé por qué. Juicy Couture. En 38 D. Salen a 20 dólares por tres bras. Están súper. No tienen mucha esponja. Están como me gustan a mí. Y miren eso. Muy pero muy bellos. Tienen un Calvin. Y creo que este es strapless. Si le puede quitar un al strap. Sale a 15 dólares. Este es tamaño. 34 C. Todo negro. De René Roof. 20 dólares. Y son tres de ellos. Nada más que estos sí. Tienen bastante. Pero bastante esponja. Y la varilla. Que la varilla no me importa. Pero la esponja. Siento como que de repente. En tiempo de calor. Están súper calientes. Calvin. 30 dólares. Lucky Brand. De 14 dólares. Este sí no tiene mucha esponja. Y de la parte trasera. Son así. Calvin. Solamente uno. Este es de 36 B. Y sale a 15 dólares. ¿Dónde un redijo? Warner. Que me han dicho por ahí. Que son muy buenos brasieres. 20 por 2. A ver. De la parte trasera. Son así. Y miren. Uno de la marca Bebé. Estos hasta brillitos tienen. No tienen mucha esponja. Bueno. Más o menos. Y este es de 13 dólares. Así de la parte trasera. Me encantan los brillitos. Y miren. Estos colores preciosos. De Juicy Couture. 36 B. 20 dólares. A ver. Como está la esponjita. Bastante esponja. Y son así. De la parte trasera. Miren. Qué bello. Acomodaron aquí. Mis amigas. Estoy impuesta. A mirar un desastre. Pero está bellísimo. Tienen sal. De esta. Sale a 5 dólares. Este es un contenedor de vidrio. Saben que yo compré un salero así. Pero siento como que esta sal. No sala tan rápido como la sal regular que compra uno en la tienda. No sé. Ustedes díganme qué es lo que piensan de ella. Si la han usado. Curry. ¿En cuánto sales? 4.50. Tienen paté de langosta. 4 dólares. Y de salmón. Me imagino que va a ser el mismo precio. Como que me dan ganas de probarlo. Se miran ricos. Y a mí que me gusta todo lo que viene del mar. 5 dólares por ese aceite de coco. Tienen pastas mis amigas. Si no han venido a comprar comida aquí en Ross. Mucha de la comida que traen aquí no es americana. Sino que viene de otros países. Como esta pasta. 4 dólares. De Italia. Esta otra que está aquí también. Que cuesta 3 dólares. También. Viene de Italia. Esta que son noodles. 3 dólares. Viene de Vietnam. Marcos para sus fotos. Este sale a 8 dólares. Está bien pesadito. 6 dólares por este. El día de hoy tienen muchísimo en dorado. Miren aquí está este otro en 6. Otro está en dorado por 5 dólares. Estos me encantan a mí. Salen a 10 dolaritos. Para las que les gustan mucho los brillitos y diamantitos. En 8. 8 por este. Y aquí hay uno grandotote. Súper bello por 6 dólares. Este el color me encanta. Y sale a 5. Amo a mi abuela. Ay qué bello. En 6 dólares. Ando en la sección de hombres. Ando como loquita para un lado y para otro. Miren. Llegaron estos de la marca Jordan. Es como un pouch para meter todas sus cosas. 15 dólares por esta. Esa no tiene el precio. Aquí está esta que es de 15 dólares. Así que me imagino que esta va a ser el mismo precio. En negro. Que viene siendo esa, ¿verdad? 15 dólares. Qué bien. Me gusta esa marca. Y ya que andamos en la sección de hombres, vamos a mirar zapatitos, ¿ok? A ver qué nos encontramos el día de hoy. Miren unas chanclitas. Estas son vans y salen a 20 dólares en tamaño 8. Y sí, son de hombre. Qué chistosas. 40 dólares de la marca Aldo. Son en tamaño 8 también. Creo que estos son 10. Por 37 dólares. En el mismo tamaño. Uy, todo está en su lugar el día de hoy. Qué lindo. Reebok. En 30 dólares. Son 8 y medio. Estos son de mujer. Se tenían que colar los de mujer. 30 en tamaño 8. No he ido a revisar la sección de mujeres a ver si llegaron cosas nuevas. Mismo tamaño. 35 dólares. Vamos a darle para este lado. Miren esos pies como de botita. Salen a 40. Son 7 y medio de hombre. Esos me gustaron. 37 dólares por estos pies. Y mismo tamaño, 7 y medio. Tommy Hope figure. De 37 dólares. Mismo tamaño. Todo es mismo tamaño, ¿verdad? Levi's. Mismo tamaño. 25 dólares. Les digo que tienen todo bien acomodado ahorita conforme a sus tamaños. Que me encantaría que todo el tiempo estuviera así. Chanclitas en 7 de la marca Tommy. 18 dólares. Y miren en todo rojo de la marca Puma. 17 dólares. Y son tamaño 7. Estas son Calvin's, pero son de hombre. 20 dólares por ellas. Pensé que eran de mujer. Aquí tienen estas de 18 dólares. La marca es esa. Y son en tamaño 7. Tom's. ¿Qué es esto? Es material regular. Se siente como que fuera tela, pero no lo es. 20 dólares por estos. Y en tamaño 8. Y se sienten súper, pero súper cómodos de la parte de adentro. Aquí hay unos Nike de 25 dólares. Van a ser de niñito. Sí. Y las Calvin's también en tamaño 7. Por el mismo precio que las otras, que era 20 dólares. Pero en color diferente. Creo que estos van a ser 10 de 40 en 9 y medio. Qué bonitos zapatos de hombre tienen el día de hoy. Náuticas. 25 dólares por estos. Son tamaño 8. El color verde me encanta. Ya saben ustedes. 20 dólares. Y son unlimited en tamaño 9 y medio. Miren estos. De 35 dólares. La marca es esa. Y ahí pueden mirar el tamaño también. Otros Náuticas de 22 dólares en tamaño 9. Ando en la sección de chorecitos active o los que usan para hacer ejercicio, para andar en casita. Miren estos. De la marca Puma extra grande. 15 dólares. Son así de la parte trasera. Algo en anaranjado. Que también son Pumas. Por el mismo precio. Estos tienen su pumita ahí en la parte de abajo. NBA de 10 dólares. Otros Nba por el mismo precio. Estos de los Phoenix Suns en 13 dólares. Y aquí tienen de 8 dólares estos que son de la marca Spaulding. Son así. 10 dólares por Reebok. En color todo rojo. Legend por 10 dólares. Estos son un poquito más cortitos. Otros de la marca NBA. Por 10 dólares. Y Champion con tela de como pants. En 13 dólares. Aquí tienen creo que los mismos. Casi casi segura. Pero no. No es la misma marca. Son de 8 dólares. Y la marca es esta. Game Time. Tienen sus bolsitas ahí. Unos Reebok. En 12 dólares. Legend. Este color está muy bonito. Y se siente que es tela fresquísima. Por 10 dólares. Camisetas Active para sus ejercicios de hombre en tamaño mediano. Tenemos esta. 35 precio original de ella. La tienen aquí por 17. Adidas. En 11 dólares. Este es como tela un poquito deslavada. Así que si la miran así. Mi teléfono en esta vez está diciendo la verdad. Adidas. De cuellito alto. Sale por 20 dólares. Hurley. 10 dólares por esta. Aquí tienen la misma. Mucha de esta que enviaron. NFL. En 7 dólares. 7 por esta. Aquí tienen otra puma. Pero de manga larga. Que sale a 15. Mucha dejeza les digo. Y de la NFL también. Adidas. Esta es Drive Fit. Y sale a 13 dólares. Esta puma está un poquito diferente. 11 por ella. La telita también como que es deslavada. No es negra, negra. En gris. Uy. 11. Miren con sus letritas ahí. 15 por ella. 17. Creo que ya todo esto es como repetición. Esta puma está un poco diferente. 11 por ella. En rosadito de la marca Columbia. Sale a 10 dólares. Otra Nike Drive Fit. 18 por esta. Precio original. A ver si lo tiene. 44 dólares. Las Reeboks. Van a estar súper baratas. Por 10. Y también es tela fresquísima. Vamos a ver. No. 이죠. Miren. A ver, en chorecitos tienen aquí ¿Saben qué chorecitos? Ya les enseñé apenas en el video pasado, ¿verdad? Estos son de la marca Didas y salen a 10 dólares Sí, les enseñé chorecitos Mejor vámonos a los pantaloncitos o maguitas Andamos en el tamaño grande Estos son de 8 dólares Y la marca es esa Lucy Lux Todo negro De esta marca Salen a 13 dólares Pero ¿saben qué? Estos no tienen bolsitas Son amplios de la parte de abajo Reeboks en 15 dólares ¿Qué está pasando? Que ninguno tiene bolsita Estos sí, son de la marca Legend 13 dólares Muy bien, Legend Por pensar en nuestros celulares 15 dólares por este Pero también es así de la parte de abajo Y la marca es esa Lux algo 13 por estos 90 degrees es la marca Y aquí los tienen en azul Con bolsitas Estos sí son apretaditos de la parte de abajo Salen a 13 dólares Marca BB Marca BB Por 13 dólares Amplios de la parte de abajo también Este color me gusta Y tienen bolsitas Marca Legend 13 dólares En color blanco De 90 degrees Estos son más como pants Pero la tela se siente fresca En rosadito En rosadito Uy, qué bellos RBX 10 dólares Ya las sé de tener Altas con mi rosadito ¿Verdad? Aquí tienen otros Pero en un color diferente A estos me gustan Por esto Miren qué bonitos Son de 12 dólares De 15 dólares RBX De diferentes colores Estos van a ser más cortos Y aquí tienen otros De la marca BB Por 13 dólares Son así Tienen BB escrito En toda la línea blanca esa Marca Legend 13 dólares Unos en rosadito Que no tienen bolsitas 8 dólares por esos Miren este color De 13 dólares De la marca Legend Ganando una sección De zapatos Y yo creo que De aquí ya nos vamos Tienen uno Que otro diferente Pero no miro Mucha diferencia De lo que miramos El otro día Nine West De 27 Marca Unisa En 20 Y miren Estos que están aquí De Betsy Johnson Tienen una naranja Y una fresa En 35 dólares ¿Cómo la ven Mis amigas? ¿Quién se anima? Qué extravagante Todo lo de ellas Estos son Johnson New York Y salen a 25 dólares Que están muy bonitos También Con el taconcito así Y luego tenemos Estos taconcitos De Mark Fisher 25 dólares Por ellos Nine West De 27 Y son en 7 y medio Creo que estos Los habíamos mirado Casi se me hacen Muy conocidos Estos que están aquí De la marca Perkins Stop Peludillos Estaban a 60 dólares Parece que mire Que era el precio Original Pero rebajaron A 35 dólares No sé Si ustedes han usado Esa marca A lo que yo he escuchado Es marca muy buena Chanclitas 11 dólares En tamaño 8 Unos altos Plásticos De 20 dólares Creo que van a ser El mismo tamaño Nike's Estos son En el mismo tamaño Y salen a 60 dólares Creo que aquí Les dejo este videíto Nos vamos Nos miramos A la siguiente A la mejor mañana Ok Pero no estoy 100% segura Que el eterno Me los bendiga Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.